El crecimiento de la zona euro se frenó sustancialmente en el cuarto trimestre de 2022, cuando el Producto Interior Bruto de la región se expandió a un ritmo del 0,1% frente al 0,3% de los tres meses anteriores, según el dato preliminar publicado por Eurostat. A pesar de que la expansión de la zona euro se frenó al final del año pasado a mínimos desde el primer trimestre de 2021, la región aleja el riesgo de recesión técnica, que implica dos trimestres consecutivos de contracción de la actividad. En el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento del Producto Interior Bruto se estancó en el cuarto trimestre de 2022, después de que la expansión de tres décimas observada en el tercer trimestre del año pasado. De este modo, según una primera estimación de crecimiento anual para 2022, el Producto Interior Bruto aumentó un 3,5% en la eurozona.